El mapa de Isobardas previsto para la jornada de hoy nos muestra como nuevos frentes se aproximan a la península por el noroeste dejando precipitaciones moderadas en puntos de Galicia también del Principado de Asturias y el noroeste de la meseta norte con abundante nubesidad y riesgo de precipitaciones en el resto de la península salvo en el área mediterránea. De las temperaturas destacamos los 9 grados de Madrid o los 5 de máxima de Valladolid que contrastan con los 18 de Almería o los 20 que se esperan en Murcia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.